Este fin de semana, Campo de Criptana decía adiós a Francisco Escribano Sánchez Alarcos, cronista oficial de la villa. El estudio de la historia de nuestro municipio se vestía de luto después de los múltiples trabajos e investigaciones que este erudito criptanense ha realizado y publicado en multitud de obras. Recordaremos a Escribano mañana en nuestro espacio Rebobinando que estará íntegramente dedicado a su memoria. Descanse en paz. Saludos señores y bienvenidos una semana más al Tiempo Informativo de Campo de Criptana en las noticias de Mancha Centro Televisión hoy lunes 16 de octubre. El autobús de la generación D ha sido este fin de semana un recurso bastante visitado por la ciudadanía. Acercar las nuevas tecnologías a población de todas las edades y capacidades ha sido el objetivo de esta iniciativa que busca acabar con la brecha digital gracias al plan de recuperación impulsado desde el Gobierno Nacional. El autobús de la generación D ha sido uno de los recursos que más atención ha despertado entre los criptanenses a lo largo de este pasado fin de semana. El viernes se instalaba en la Plaza Mayor y durante estos días muchas han sido las personas que han querido curiosear el interior de este transporte mediante el cual se ha impulsado una campaña dedicada a paliar la brecha digital creada entre los jóvenes y aquellas personas que cuentan con más dificultades a la hora de acceder a los contenidos y aplicaciones digitales. Esta campaña nace en base a eso, en base a ese desconocimiento que tiene la población española sobre tecnologías. Al final estamos en una etapa en la que encontramos gente que ha nacido ya en la tecnología, que son los tipos digitales y gente que la desconoce totalmente. Nos encontramos de todo. La edad no siempre es un impedimento para aprender sobre la tecnología y aquí sí es verdad que, por ejemplo, en esta zona más rural que hemos tratado nosotros como Castilla-La Mancha y Extremadura, pues sí es verdad que notamos que a la gente le cuesta un poquito más o tiene más desconocimiento sobre las competencias digitales. Pero eso no quiere decir que no aprendan rápido porque la verdad todo el mundo sale de aquí muy satisfecho porque aprenden muy rápido y con nuestras indicaciones. Al fin y al cabo que tú tengas un trato individualizado para ti a la hora de ponerte con tu móvil, a trabajar con tu tablet o con tu ordenador, que haya una persona a tu lado que te esté enseñando, dándote consejos, diciéndote poco a poco y repitiendo una y otra vez cómo se hacen las cosas, se aprende muy rápido. De esta manera el público que entraba hasta el autobús enfrentaba una serie de entrenamientos en los que, de manera lúdica, se les ofrecía una formación muy básica y útil para afrontar todo tipo de herramientas digitales. Así, a través de un smartphone gigante se acercaban a los principios básicos de estos dispositivos. Con el robot Andy aprendían conceptos relacionados con la programación básica. Con Eva, la inteligencia artificial creada para este autobús, se acercaban un poco más a las diferentes competencias digitales. Y luego también había una oca de creación de contenidos, un escape room o diferentes talleres. Alternativas más que atractivas que han permitido a los visitantes enfrentarse a todo tipo de contenidos para no quedarse atrás ante la continua evolución de la tecnología que cada vez está más presente en nuestra sociedad. Una visita de la que sus organizadores decían que el público salía más que satisfecho por todo lo que podían aprender de manera fácil y les iba a servir para su uso cotidiano. La gente, por lo general, sale muy contenta. Sale muy, muy contenta porque, por ejemplo, ahí nos encontramos con muchas personas mayores que sus familiares viven fuera. O también trabajamos con muchas residencias donde las familias no pueden ver a sus familiares todos los días. Y entonces les enseñamos, por ejemplo, cómo hacer una videollamada. Es un paso tan sencillo, simplemente elegir un contacto y darle un botón y con eso ya puedes ponerte en contacto con tus nietos, con tus sobrinos, con todas estas personas. Y ya no es como una llamada que simplemente estás hablando por el teléfono, sino que puedes verlo. Y eso hace mucho. La gente sale muy contenta por eso mismo, porque tenemos el trato individualizado, sales de aquí, llevas tus apuntes y el día de mañana, cuando quieras volver a hacerlo, tienes tus apuntes. Donde tú lo has hecho, lo has hecho tú mismo y esos apuntes te ayudan a volver a recordarlo en el caso de que tengas alguna duda. En torno a las actividades, pues también. La gente sale súper contenta. Vienen familias que se bajan del autobús y quieren volver al día siguiente o quieren reservarnos otra cita para esa misma tarde, porque les encanta. Este proyecto se enmarca en el plan de recuperación que prevé una inversión pública de más de 3.700 millones de euros financiados con los fondos europeos Next Generation para impulsar las competencias digitales de la ciudadanía. El plan se encuentra muy avanzado, con programas en marcha de digitalización de la escuela, la FP y la universidad, formación para el empleo, para pymes y competencias digitales de colectivos vulnerables, poniendo a disposición de los interesados diferentes cursos que les acercarán más a esta tecnología y a las diferentes herramientas relacionadas con la misma. Tenemos una gran cantidad de cursos al uso y disfrute de toda la población. Estos cursos son de todo. Estos cursos los tenemos para uso básico del móvil, uso básico de la tecnología, de internet, para decirle adiós al papeleo también y aprender cómo, por ejemplo, puedo acceder a la casa de moneda y timbre o a la seguridad social o a todo esto. Tenemos todo este tipo de cursos. Tenemos cursos desde el de cómo crear tu propia empresa por internet, de cómo crear tu currículum. Tenemos para los más peques una academia hacker que nos ofrece el INCIBE, que la verdad es que está muy muy bien y todos estos son cursos gratuitos. Tenemos algunos que son de pago, pero serían cursos un poquito más especializados, que los imparte, por ejemplo, la Universidad Complutense y demás. Tenemos un catálogo de 750 cursos que puedes pasarte por aquí o a través de la página de Generación D e inscribirte. Así puede, recursos más que atractivos para seguir avanzando en la era tecnológica. Toda la información a su disposición en la web generaciond.gov.es. La información que recibimos e intercambiamos hoy en día nos marca para toda la vida. Las adolescentes accedemos a través de redes sociales, opiniones, experiencias e informaciones no contrastadas. Mediante la manipulación con pulos, interiorizamos dinámicas que dañen nuestra salud, autoestima y derechos. Sé tú misma. Corta el hilo. La desinformación de género afecta a todas las edades y con nuestra pasividad frente a la manipulación puede además trascender. Si no lo paramos, destruimos todo el esfuerzo por defender la igualdad y somos cómplices de la desinformación. Construye igualdad. Corta el hilo. A lo largo de la vida, estos bulos se instalan en nosotras, generando confusión a golpe de clic. Toda la desinformación de género acumulada genera en la madurez inseguridades e incapacidad para resolver conflictos que atentan contra los derechos y las libertades de las mujeres. Protégete. Confirma y verifica. Corta el hilo. Campaña contra la desinformación de género. No me líes por ser mujer. Consejería de Desarrollo Sostenible. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Hoy se conmemora el Día Mundial del Pan, uno de los alimentos más consumidos por la población y que data de tiempos inmemoriales, sigue fabricándose día a día gracias a la labor de nuestros panaderos. Hemos visitado uno de los hornos de nuestra localidad para conocer más en profundidad una de las profesiones más necesarias, pero que en la actualidad no despierta el interés de muchas personas, sobre todo por sus largos horarios de trabajo. Hoy, 16 de octubre, se conmemora el Día Mundial del Pan, una efeméride con la que trata de visibilizarse el valor nutricional y la importancia de este producto en nuestra dieta diaria, pues, aun a pesar de que su consumo ha descendido en los últimos años, es uno de los alimentos más presentes y el acompañamiento esencial para muchas personas. De hecho, según la encuesta Hábito y Consumo de Pan en España, publicada por la Asociación Pan Cada Día, el 92,6% de la población toma pan con asiduidad. Y según los expertos, aquellas personas que tengan un hábito de vida saludable pueden comer pan todos los días, ya que este alimento proporciona nutrientes esenciales que, combinados con alimentos que contengan grasas saludables y proteínas, ayudan a mantener un buen equilibrio entre macronutrientes. El pan todos los días, todos los días está presente en la inmensa mayoría de las mesas. Hay otras mesas que no, pero la inmensa mayoría está presente. Y además es necesario, es un alimento que hay que tomar, lleva muchos hidratos de carbono, que engorda, hombre, pues como todas las cosas, te comes un pan todos los días, pues te engorda. Pero yo creo que una persona que se coma una barra grande que tiene 250, 260 gramos, no va a engordar por eso. Y detrás de la producción diaria de pan, un gremio sacrificado, que vive prácticamente toda la jornada pendiente de la elaboración de este producto para su clientela, como son los profesionales del obrador de Manzaneque, que llevan toda una vida dedicados a este sector. El secreto para ello sigue siendo la profesionalidad que ejercen tanto dentro como fuera del horno con sus clientes, amoldándose a las cada vez más crecientes demandas de sus usuarios e intentando combatir la poderosa competencia de las grandes superficies. Dar servicio y calidad, muy importante. Y llevar un horario. Un horario porque hacemos reparto a domicilio, entonces la gente te está esperando una hora. No puedes llegar una hora más tarde ni una hora más temprano, porque te esperan a esa hora. Así que hay mucho esfuerzo en tenerlo todo, como veis, está bien limpio, todo bien organizado, para que también da mucho gusto que la gente vea las cosas apañadas. No puedes estancarte en lo de antes, tienes que ir innovando para que la gente vaya probando todos los productos que hay hoy en día en el mercado. Hay que hacer cosas nuevas porque si no, las grandes superficies te comen. Entonces, haciendo cosas nuevas, pues tienes más mercado abierto. De esta manera, de dos de la mañana a dos del mediodía, el horno no descansa y por él pasan infinidad de productos que bien son adquiridos en tienda o llevados a domicilio gracias a sus repartidores. Un total de alrededor de 1.200 piezas diarias que se duplican en fin de semana y que también están presentes los domingos en diversos establecimientos hosteleros, siendo la barra grande el producto más consumido y los servicios cada vez más diversos a fin de llegar a un público más variado. El pan tradicional blanco, moreno, todo con masa madre, la barra grande, pequeña, rosca, panecillos de todos los tamaños, para los restaurantes también, chapata, gallega, gallega pequeña, o sea, infinidad de productos. Bueno, y también pan de molde, pan de hamburguesa, pan para tostas y también hemos innovado en las empanadas, hacemos empanadas de pisto y atún, que las hacemos nosotros, que no son congeladas, y mucha clase de tantos tortillas, saladitos, empanadas pequeñas de pisto y atún también, y preparamos para cualquier celebración, preparamos un catering. Estamos preparados para eso. Además, a la producción de pan se suma también la elaboración de todo tipo de dulces, descompletándose así la demanda del vecindario, que puede acceder a ello sin esperar a las tradicionales campañas. De esta manera, los dulces típicos de Navidad o Semana Santa están a disposición a lo largo de todo el año para aquellos que así lo deseen. Antes se hacía la galleta y la magdalena, y para Semana Santa, y luego la guardaban en las cámaras, pero ahora es todos los días, o sea, cualquier día te puedes comer también, no hace falta que llegue Navidad para comerte un mantecao, antes era Navidad, o los polverones, también, pues ahora todo el año puedes comer de todo. Y a su vez, sumándose a las nuevas tecnologías y también previniendo el desperdicio de alimentos, desde el obrador de Manzaneque están incluidos en los establecimientos participantes de una campaña que gestionada a través de la aplicación Too Good To Go permite a quienes lo deseen hacerse con una cantidad de productos superior al precio que pagan por ellos, en tanto que los comercios participantes ponen a disposición todo tipo de alimentos del día a precios más baratos, evitando así que queden en las despensas sin vender. Y te llevas por 3,20 euros el valor del pan de 9 euros, y se hace todos los días, menos el domingo. Entonces te tienes que meter en la aplicación, tú pagas a la aplicación 3,20 y ya se queda reservado. Hay un horario para recoger que es de doce y media a dos, vienes y lo recoges, y es sorpresa. Un día te puedes llevar más pan, todo solo pan, otro día te puedes llevar dulces, o sea que de lo que haya sobrado, nada de pan del día anterior, es reciente del mismo día. Así pues, negocios de siempre, que aún a pesar del paso del tiempo, se reinventan y siguen apostando por algo tan importante en la alimentación como es el consumo de pan, producto indispensable dentro de la pirámide nutricional y que, siguiendo una dieta sana y equilibrada, debe formar parte del consumo mínimo de hidratos de carbono, que debe suponer el 50% de las calorías totales del día, según recomienda la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición y la propia Fundación Española de la Nutrición. Nuestras más sinceras felicitaciones a todos los panaderos y panaderas de nuestra localidad. Página deportiva, empate y derrota de los equipos de la Unión Kriptanense en sus encuentros de este fin de semana. El conjunto senior firmaba tablas a cero contra el Atlético Pedro Muñoz, mientras que los juveniles caían derrotados por un ajustado 3-4 contra las pedroñeras en un encuentro en el que no merecieron este resultado. Nuevo fin de semana de partidos de fútbol en casa. La unión de primera autonómica no consiguió pasar del empate a cero frente al Atlético Pedro Muñoz, tras un partido monótono en el que las ocasiones fueron bastante escasas. Así se reflejó durante la primera parte en la que no abundaron las oportunidades para ninguno de los equipos, salvo algún acercamiento que los porteros de ambos conjuntos supieron atajar sin problema. Sin embargo, tras el paso por vestuarios, los de Alberto Montoro salieron más enchufados, algo que aún así no les sirvió para mucho y más teniendo en cuenta las constantes pérdidas de tiempo. Las oportunidades más destacadas llegaron con el mano a mano de Dani Martín con el portero pedroteño y más tarde con otra de Joel, pero ninguna fructificó en gol. Un empate que sabe a poco pero que permite a la unión seguir en los puestos cabeceros, concretamente en la cuarta posición con nueve puntos. Por lo que se refiere a los juveniles, quienes jugaban también en el Agustín de la Fuente el sábado, recibían a las pedroñeras, contra quienes perdían un disputado encuentro por 3-4. El equipo visitante se adelantó nada más comenzar el partido gracias al tanto de Ojero en el minuto 10 y tras una primera parte en la que se sucedieron los acercamientos al área por parte de ambos conjuntos, no fue hasta el minuto 39 cuando gracias al centro de Fernando, que remataba a Mario, se llegaba al descanso con empate a uno. Ya en la segunda parte, nada más comenzar, Juan José ponía el 2-1 tras un gran remate ante la salida del portero rival y sin descanso, un minuto después, las pedroñeras empataban tras un balón en profundidad a la espalda de la defensa. A falta de 10 minutos para terminar el choque, otra vez Mario lograba adelantar a los criptanenses, pero a tan solo 5 de concluir el encuentro, el equipo visitante daba la vuelta al marcador con dos goles en apenas dos minutos que dejaban sin opciones a los locales. Esta vez no puntúan y eso les hace situarse en la undécima posición con tres puntos. Y en baloncesto nos hacemos eco de la nueva victoria del equipo junior femenino, que viajaba hasta Guadalajara y regresaba con un triunfo más que merecido. Las chicas dieron lo mejor de sin la pista y lograban así su tercera victoria consecutiva, lo que las posiciona en los puestos cabeceros de su tabla. El único equipo federado de baloncesto que mantuvo la competición este fin de semana fue el de Language House Baloncesto Criptana, de categoría junior femenino, quien sumó una nueva victoria en la pista del Salesianos Guadalajara. Un encuentro que comenzó con mucho ritmo por parte de las criptanenses, quienes ejercieron una muy buena presión defensiva y una excelente circulación de balón, lo que les hizo estar muy acertadas de cara al aro acabando el primer cuarto 9-20. En el segundo cuarto se mantuvieron las buenas defensas, pero empezaron a conceder segundas oportunidades y a tener más pérdidas por las distintas presiones y zonas impuestas por el equipo rival, algo que también sofocaron con un destacado ataque, consiguiendo buenos tiros liberados debido a la buena circulación de balón, aunque en contraataque perdonaran varios puntos. En el tercer cuarto tuvieron un buen arranque haciendo un parcial de 4-11 en los cinco primeros minutos y tras un ajuste zonal del equipo rival y una pájara de las criptanenses reflejadas en peones defensas, llegaron a ponerse a 37-52. En el último cuarto tuvieron buenas defensas y contraataques que no llegaron a finalizar en canasta, empezando a contagiarse del ritmo del equipo rival que les hizo cometer bastantes errores en ataques. Sin embargo, tras buenos cortes y ciertos momentos de pausa, llegaron las anotaciones que permitieron finalizar el partido 46-62 y así conseguir la tercera victoria consecutiva. Pues nada más, la información criptanense llega a su fin hoy, la pueden tener a su disposición a lo largo de toda la jornada y ya saben que también estará en nuestro blog o canal de YouTube. Regresamos mañana con más cosas hasta entonces. Que pasen buena tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!